así se come sandía en el salvador decirles que estamos aquí porque que creen se nos casó davis nos vino a vivir por aquí me acompañó con Chente o lo delas de ustedes toca revisión hoy Chente voy a tomar agua que siento que me ahogo esta payula está más dulce viene como dicen que lo más cheche es lo más bueno este también bueno estamos ubicados aquí donde Chente el mero bombón tenemos una sandillita ahí tiene lana tenemos otra sandilla que más rato más rato la vamos a llevar a los papás de Chente porque dice Chente que tienen otra parcela por allá y ellos han ido a vivir allá para cuidar el cultivo pongamos bien el teléfono que bonito ese palo miren y pura marca miren los lagartos miren los platanitos y nene casi sentado estaba ahí para echar una colmena para echar una colmena miren palos de tomate sí sí qué bonito sí es que Chente se pone a trabajar y pone música hasta la batería tiene sí no no sí 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 pero qué raro y las pistas hay más piñas no sabes que no una matepiña imagino por eso leo más piñas ay voy de tonto recordando y no me deja las pistas mire ve mire ve no las han cortado papo maría va a grabar usted o va a cortar le grabo yo o corto que grabe david hay unas panorámicas aquí ve aquí ve sí pero démosle para allá allá y van a ver bueno amigos acompáñennos a esta como dije que acompáñennos que el día de hoy vamos a comer huevos de toro esperate jajaja jajaja tiene menina tiene cóndor de ocho si con solo diarrea que los agarre digo yo jajaja vaya vaya está bien hijo no bebo no bebo no bebo nosotros haciendo tu cruces estamos ya de veras que dios solo podemos llevar quietillo oye oye de aquí donde se saca la corriente 80 miren si o no para allá por 80 y por bluetooth llega la corriente hasta allá esta es energía postebolica jajaja 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 miren miren y nos están vacas en ganado vamos ahorita jajaja vea gente jajaja 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 jajajaja jajaja jajajaja jajajaja aquí si hay hormigas pavo rrrrrrrr ya está cerrada bien, yo si, la madre no se la puede oye, es el blero va que la comen solo así con sal yo con el tío Melvin cuando bajábamos así a punchar o a pescar calentábamos tortillas luego la mora la metíamos en medio la tortilla caliente, así la doblábamos y le echábamos sal así comíamos eso tío Melvin lo enseñó a mí va pues David pues sí David, eso de la muchacha que ella acompáñenos, hoy vamos a comer huevos de todo es cierto, lo hacen pero a la muchacha no le gusta cuando lo prueban lluvia no me acuerdo de dónde es bien bonita la chiquita ya está viendo digamos que es cámara escondida y ustedes agarran a sí, sí, pero del centuro le hubiera aplicado la de John Cena le hubiera aplicado la de John Cena debe buscar a la Yen a él le picaron la hormigna a él le picaron la hormigna a él le picaron la hormigna a él le picaron también así que aquí andamos un poquito perdidos en esta jungla ¿saben qué fue bonito? hurgaron para nadie pero sin que uno lo viera y aquí anda la Ariela también ¿ya cortó usted? un palo pequeñito no te me sigues si entre un par de días van a verte no te me separe y le dice lo lleves a la Ariela lo lleves cerquita y la Ariela como a 20 metros de altura gente, las que vos cortes me las das a mí se los ha perdido la Ariela no, no, no ¿y este, Rene? ¿no? ¿esto es morado? no, este es cebolla este es repollo ¿este qué es este? jajaja ¿sabías vos que el amor es como que estés probando algo? no 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 por la gente la delberto preguntale otra cosa otra cosa si quieras pero cambiale la voz Alberto Alberto Nosotras dices que andamos cortando Nosotras buscando a Ariel andamos Y ella ya no apareció ya De veras que Ah si fíjate reno Antes no se agacha No se agacha mi mamá Ariel Ariel No se agacha mi mamá Las señoras ahí les están echando agua y ellas al principio se ven fresquitas Y Miguel ¡MIGUEL! 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 Aja kemola Aja ya que sabe De donde? ¡MIGUEL! 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 ¡AYA! 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 ¡JUJA! ¡Ariela! A ver, ¿a dónde andas? ¡Ariela! ¡Aquí viene! Aquí viene Aquí viene Vaya, aquí anda Pero, a ver, nos pierde porque ya vienen los veamos nosotros Ay, como aquí Ah, sí, mire, vea Ya está la Yesa Ya está Miguelito, la María y Alberto ¿Quién? Alberto Alberto Esta bichita ¿Cómo te vas a perder vos? Pero, que mierda ¿Ah? Rijcuras Ya vas a ver el olor que es ¡Prrr! 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 Es que ella ella echa un olor pero fuerte porque esta mora esta mora es de la mera hasta un olor como animal me llegó a mí, muerto Sí, como a sope, huele Ajá Pero que le voy a decir de lejos ya ¡Prrr! 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 Por aquí bien tiernita ¡Ay que a mí me gusta amarga! No, tome mal ¿Neo? No, a mí no me gusta a mí no me gusta le gustan los amarguitos ibai que a los viejos no es bueno mirete el legumamá yuhuuu dígale qué calor el que está haciendo yo ya no sé cómo voy a salir como de entrada qué vapor cuantos minutos llevas 13 ya qué sudado anda así de lejos le voy a tapar medio el ruido no no me la hiciste chente adalberto si le da unos cajones que tiene que tener ahí también dice no para guardar ropa ya pues vamos a cortar el video nos vemos al próximo y gracias por habernos acompañado en este bonito video seguimos cortando mora no nos vemos pero aquí andamos andala va pues al próximo 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 ¡Woo!